Con intranquilidad viven los residentes del sector Pico de la Cotohra en esta ciudad de San Francisco de Macorís, en donde un deslizamiento de tierra amenaza con colapsar varias viviendas en la zona. Alberto Antonio Bonilla. Alberto, ¿cuándo se está deslizando la tierra? Eso tiene como una semana que se está deslizando esa casa. Cuando estaban haciendo esa casa, le dijo a las hijas que echaran la casa más para arriba, por la barranca. Entonces la mamá de la muchacha, de la doña de la casa, no quiso que le echaran más para arriba. Ella la hizo ahí, y ahora se está deslizando. Alberto Antonio Bonilla, quien reside en el lugar, afirma estar preocupado por la situación. Pide a las autoridades locales brindar su mano ayuda. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.